El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me abandonaste dejándome solo con mi gran dolor Despreciando besos, ternura y cariño de tu adorador Porque tú no vuelves a darme la vida que tanto solté Y así en este mundo tendré esa gloria de tu bien querer Y así en este mundo tendré la vida que tanto solté Y así en este mundo tendré la vida que tanto solté Y así en este mundo tendré la vida que tanto solté